Básicamente creo que la legislación lo que en cierta forma protege es al donante, no es... O sea, siempre hay que pensar que en un donante vivo, una persona sana se le está exponiendo a cirugías de muy alta complejidad y eso puede traer serias secuelas con respecto a su vida. Cosa que no ocurre con el trasplante, con la donación de un riñón, por ejemplo. Digamos, lo ideal a mi criterio es el hígado que vuelve a crecer. Entonces el paciente que dona, la persona que dona, queda sin ningún tipo de secuelas si técnicamente durante la cirugía no hay ningún inconveniente. El riñón, si bien se hace bastante, dependiendo de los lugares en donde es, de los centros, algunos lo permiten y otros no, y depende mucho de la edad. Porque al donar un riñón, la persona que dona queda solo con un riñón. Y en el eventual caso de un accidente, de una patología maligna o cualquier otra enfermedad que altere ese riñón, ese único riñón, ese paciente va a entrar en diálisis. Claro. El órgano entonces es el hígado que tiene más probabilidades entonces de no exponerse a una enfermedad o algo grave que pueda ocurrir en su vida. A mi criterio sí, de todas formas, se hacen los trasplantes de riñón con donantes vivos. Siempre es una situación un tanto desesperada y uno lo hace con toda la buena intención de justamente salvar en cierta forma a la persona que lo necesita. Claro. Pero asume riesgos importantes. Para citar un caso de la actualidad, hoy se conoció el caso de una madre que va a donar parte de su vida o para su bebé de 10 meses, por lo que usted decía, ¿no? Sí. Exacto. Susana Mantegaza es presidenta de la asociación AMOR, asociación que está vinculada con esta enfermedad, la fibrosis quística, ¿no, Susana? Exactamente. Nuestra institución es una asociación sin fines de lucro que tiene la finalidad de colaborar con pacientes y enfermos de fibrosis quística y sus familias. O sea, con respecto a este tema que ustedes presentaron, las dos chicas son fibroquísticas, son mellizas y no es que una padece de fibrosis quística. Las dos padecen de fibrosis quística y las dos están necesitando trasplante. Claro. O sea, yo quiero aclarar eso que estaba en el informe. Sí. ¿Por qué se dice que hay muchas personas que lo padecen y no saben que tienen esta enfermedad? Porque la fibrosis quística es una enfermedad que se confunde con otras enfermedades. Entonces hay mucha gente que durante muchos años deambula por consultorios de diferentes médicos, diferentes especialidades y se confunde, por ejemplo, con asma, con celíacos, con cualquier otro tipo de problema respiratorio. ¿Y cuál es el problema de eso? Al no ser diagnosticado a tiempo, el pulmón se va deteriorando y llegamos después a este punto, en el cual están necesitando un trasplante y su condición física ya no se lo está permitiendo. Por eso ahora, digamos, la única opción que estas chicas por ahí tienen es un lóbulo que es lo que le quieren implantar, pero no es la solución. El lóbulo es como para que vivan un tiempo más mientras esperan el trasplante de pulmón. O sea, digamos, con este trasplante no va a ser la solución para ellas. O sea, ¿qué bregamos nosotros que no lleguen a este punto?